Hola amigos de Madrid TV, soy Manuel Campos, Product Manager de la división de audio y hoy os queremos mostrar una nueva marca de adquisición en distribución que hemos adquirido. En este caso tratamos de Sommer Cable. Sommer Cable, fabricante alemán, desde 1999 se dedica íntegramente a fabricar todo tipo de productos tanto en mangueras, pacheras, cableado, conexiones y cualquier tipología de cableado de alta calidad que puedas precisar en tus instalaciones. Podemos hablar de cables submarinos, cables de audio y cable DMX, certificado a 110 ohmios, aislamiento de carbono y doble pantalla. Este tipo de cable ofrece una alta calidad en transmisiones a largas distancias tanto para la señal de audio como la señal multiplexada de DMX. Desde Madrid TV te ofrecemos el amplio catálogo de Sommer en el cual podrás encontrar cualquier tipo de necesidad para tu instalación. Podrás acceder a nuestro catálogo a través de la web de Madrid TV o bien llamando al departamento B2B o atención al cliente.